Hola mi gente que tal, bienvenido otro día más aquí a este canal A tu canal sobre producción, sobre artistaje, conocimiento de este mundo de la música, del entretenimiento Así que nada, hoy vamos a hablar de un tema especial Pues si gente linda, hoy quisiera hablar sobre los productores que son artistas Que hacen las dos cosas al mismo tiempo Este es un tema un poco polémico, la gente tiene su opinión Y la respeto, yo voy a contar siempre desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde lo que yo he podido aprender Y nada, voy directo Mi gente, a ver, la pregunta es, ¿se puede llevar una carrera y a la vez llevar un trabajo como productor? La respuesta es que sí, pero no vas a llegar muy lejos Me explico con esto La carrera lleva tiempo, o sea, ser un artista lleva tiempo Lleva todo tu tiempo, ¿sabes? Eso te va a robar todo el tiempo Y a la vez producir música para llegar a un buen nivel Y colocarte donde tú quisieras También lleva tiempo, ¿entiendes? Entonces ahí tienes un conflicto de intereses Yo lo estuve haciendo por mucho tiempo Y me desgasté hasta un punto que no pude más De hecho hasta me frustré por un tiempo Porque no llegaba bien ni a un lado Ni llegaba bien a otro Entonces en la música estaba haciendo dos, tres videos Una promoción, un par de concierticos Y el estudio lo tenía abandonado ¿Me entiendes? Un micrófono viejo Los equipos todos malos El estudio feo No podía estar en tantas cosas Y entonces desde aquí, desde Cuba es el doble de difícil Entonces yo tuve que decidirme por una de las dos Las dos me apasionan Pero me decidí por la producción musical Actualmente estoy bien Estoy cómodo haciendo lo que hago En la producción musical Gracias a Dios tengo mis clientes Tengo mis artistas Me va bien Tengo bastante trabajo Y ya me puedo dar el lujo De vez en cuando Cuando tengo la munza para eso Hago un tema Y le hago un video Y lo promociono Y lo pongo en mi canal de YouTube Ese tipo de cosas Pero ya Flow hobby Lo estoy cogiendo flow hobby No como flow carrera Porque me he dado cuenta Que tienes que decidir Como dice el refrán Perro tiene cuatro patas Y camina para un solo lado El día que yo quiera De verdad hacer una carrera como artista Simplemente vendo las cosas del estudio Y se acabó Ok Vendo mi estudio Y me meto de alleno en la música O sea que si no es música Sé que me voy a morir de hambre Entonces cuando tú estás en ese punto En el que es O todo o nada Ahí es que sales adelante Entonces mi consejo Es que si produces música Y eres artista al mismo tiempo Vas a tener que decidir No vas a poder hacer Como carrera las dos O sea Las dos cosas las puedes hacer Pero a lo mejor Si eres artista Si te decides Por ser artista Obviamente Si tú te quieres producir Tú te puedes producir para ti A la mujer le puedes hacer A alguno que otra A algún colega de género Que te lo pidas Cosas así Pero no como carrera No como negocio No como trabajo Las dos cosas no se pueden llevar Al mismo tiempo Ha sido mi experiencia Ok Así que nada Espero que esto te haya servido Espero que tengas el valor Porque es muy difícil A mí me costó mucho trabajo Espero que tengas el valor De decidirte por una cosa Ok Lo que más te apasione Donde más te visualice Lo que más te erice la piel Lo que más Todo Por ahí Vete Porque de lo contrario Vas a desperdiciar Muchos años de tu vida Intentando hacer dos cosas Donde en ninguna de las dos cosas Vas a llegar a ser Excelente O vas a llegar A posicionarte Donde tú quieres Ok Así que nada Espero que este video Les haya servido Los quiero mucho Dacha Indica Adiós Adiós Adiós